Saludos a todos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a BFS. En esta ocasión os traigo una pequeña misión que voy a hacer de búsqueda de una base donde se están construyendo cohetes, misiles con los que atacar. Pues este es un grupo terrorista que está haciendo de las suyas y pues vamos a darles cañita brava con el K-50 y para ello llevo unos misiles antiaéreos, cohetes más o menos pesados de 122 milímetros y los, bueno, lo que es el mejor arma de este bicho, que son los beakers, que ya deberían de dejar las cosas claras al enemigo. Vamos a entrar en cabina, fijaros que chulo está este sitio, esto es el Sinai, pero no había nunca, no me había metido nunca en este sitio y fijaros, ya tiene las bombas ahí puestas, todo esto lo ha puesto, es parte del mapa, ¿vale? Yo no he puesto nada, no es como otras veces que yo adorno el mapa, no, este está así por defecto, fijaros que chulo, fijaros que chulo, está muy guapo. En fin, que nos vamos, para ello, a ver, vamos a ver, me estoy colocando en el asiento, ahí está, y vamos a poner el modo navegación, ahí está. Vale, tengo aquí varios waypoints, el 1, el 2, el 3, y luego tengo, desde el 3 tengo que atacar la base, que está aquí, esto que veis aquí, estas marcas, es donde se supone que está el enemigo. Esto ya viene replaneado, de acuerdo, en el editor, y aunque yo podría, si me dieran instrucciones, yo puedo meter esas coordenadas que me den, las puedo meter, para que se me planten en el mapa. En algún vídeo lo haré, y mostraré cómo se hace, de momento vamos a, vamos a salir, a ver si me acuerdo de todo, que hace rato que no cojo este avión, bueno, no importa. Por aquí todo está bien, bueno, de momento no hace falta que encienda, el sistema de armas, simplemente vamos a, despegar, a ver, cómo quede bien todo, a ver. Esto está funcionando, ya está funcionando, ya les funciona adecuadamente. Vale, me apago en caí, bien, bueno, nos vamos. Este tiende a irse, hacia atrás, así que toca, meterme un poquito hacia delante. Vamos a levantarnos, va muy cargado, así que tengo que hacer suave, voy con sobrepeso, y tengo que evitar sobrecargar los motores. Así que de momento vamos a ir con mucho cuidado, metemos ya las ruedas, y vamos a retirarnos un poquito, vamos a meter el flight director, ahí, a ver si yo tomo control total, y es hora de empezar a meter un poquito de velocidad. Es que es chulo, se ven esas plantitas ahí. Vale, esto ya empieza a coger velocidad. Vamos a colocar acá. Ok, ahí va bien. Fijaros lo plano que es todo esto, ¿sabes? Esta zona es plana, plana, plana. Vamos a ver. 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 O sea, 50 metros. Me queda poquito. No está muy lejos, la verdad, no lo he puesto muy lejos para que la misión tampoco fuera tan larga, con el trabajo y eso no tengo mucho tiempo, tampoco puedo quedarme haciendo misiones largas, pero de vez en cuando me gusta, me distrae subir alguna cosilla, voy a subir un poquito, y vamos a darle aquí el mapa a la escala un poquito, vale. Giramos ya, ahí, con cuidado, un poquito del pedal, ahí, eso es. Y seguimos la línea, más o menos. Vamos a subir un poquito, parece que hay postes ahí, no quiero comérselos. Cuando llegue al punto, me pararé y empezaremos con el atario de observación. A ver qué encontramos. Y, nada, después a destruir lo que sea que hay, fijaros. Vamos a subir un poquito, no quiero comérselos cables. Tenemos por aquí, algunos helicópteros enemigos. Los helicópteros no son excesivamente peligrosos, porque no, como tal, el helicóptero en sí no tiene armas propias. Entonces, lo que tienen son los arcilleros laterales con las ametralladoras, que supongo que me puedan disparar. De todas formas, el plan es cargárselos antes de que ocurra eso. Ahora ya voy a ir parando, voy a intentar detener, ahí, pero con cuidado, con cuidado de no caer, claro. Vamos, vamos a... Vamos a... Cuidado, cuidado que ahí, ahí estoy al borde de entrar en... y ahora en este modo quito el flydirector y activo el autohomber, que es una de las maravillas de este bicho, ahora el solito intentara detenerse, y esto me permite ahora ahora lo que vamos a hacer es activo, vamos a activar dos cosas, el auto apuntado, autorotación, y este, estos dos los activo, ahora activo este, que es esto, activo el láser y activo el el máster, ahora lo que vamos a hacer es, cogemos para girar fácil, señalamos un punto y el solo, va girando ese punto, es lo guapo que tiene este helicóptero, ahora tengo, vale, los diferentes modos de ataque, mira, las bahías interiores, bahías exteriores y los antiaéreos, seguimos apuntando para acá, y nos fijamos hacia donde está apuntando el láser, fijaros que ahora estoy girando, ese punto me muevo, ahí, gira hacia allá, vamos a quitar este modo, ahí, se habrá quitado esto, si el autotune se ha quitado, ah, claro, pasarlo al modo, ah, se quitará el autotune, vale, ya está, o bueno, o a lo mejor es que le doy, a ver, ah, vale, si le doy abajo, bueno, una tecla que tengo como abajo, se me pone el reset, vale, ya entendí, es que a veces se me olvida como lo tengo configurado, ok, entonces, ahora, esto está encendido, a ver, esto como está, ok, pero sabemos que está por el mar, así que es como por, como por aquí, vamos a ver, esto ahora me va a indicar, más o menos de donde estoy apuntando, creo que va a ser ahí, vamos a ver si es ahí, ahí se ve algo, si, 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 si es ahí, vale, pues es en este complejo de, a ver, oh, mirad, ahí, uff, esto es más grande lo que yo pensé, me lo he dicho, ok, vale, ahora ya, quito esto, ya no lo necesito, ya estoy apuntando en la quería, y vamos a ver bien esto para que se vea mejor, a ver, Y vamos a ver a qué distancia estoy de ellos, estos son camiones de estos, es que no se ven muy bien, pero, a ver, está a 9, y pico, está lejos, está fuera de mi rango de momento. Vamos a buscar primero los helicópteros, a ver si los veo, estoy muy lejos, si viera los helicópteros, es que primero me gustaría quitarme los helicópteros de en medio, espérame, a ver, no, vamos a acercarnos un poquito, voy a quitar un momento de, y vamos a avanzar, por lo menos hasta los 8 kilómetros, más o menos, y de paso vamos a ver si veo algún helicóptero, es que a veces me parece que veo algo, pero es que tampoco vuelan tan alto, entonces, a ver, vamos a acercarnos, y vamos a bajar un poquito, bueno, no, bajar no, si bajo, 8 kilómetros, hasta los 8 kilómetros, ahí, yo puedo atacar y ellos no, los helicópteros no, pues es otra historia, esperemos que no vaya a por mí, ahí, ahí, ahí están, ahí están, ahí están, ahí están, los he visto, ¿lo veis? Están ahí arriba, vale, pues nada, ahí está, autohover, ya por ellos, ahí están, ahí están, ahí se ve uno, ahí se ve uno, pero, el problema es que, quiero ponerlo en modo, aire, 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 y seguir, a ver, vale, dejémoslo, vamos a intentar verlo en persona, ahí está, ahí está, a ver si soy capaz de, no, no soy capaz de acercarlo, a ver, va hacia acá, o está, a ver, espérate, a ver, esto que es, aspecto, ah, frontal, bueno, dejémoslo así, objetivo aéreo, este tipo está bien, a ver, es que me va a tocar acercarme y cargármelos, y luego volverme a alejar, a ver, yo creo, o sea, ir más en plan como combate aéreo, es que, porque con los vikers no creo que nos pueda dar, a ver, esto está muy lejos, no me van a dejar dar, no, simplemente no quiero enganchar, pasamos a, a ver, vamos a pasar al modo, este, acá, y para eso me tengo que acercar, a ver, porque ahora mismo no veo nada, ahora vamos a poner, quitamos, nos vamos a poner, son dos, nada, vamos a enfrentarnos a ellos, y luego me alejaré, o sea, a ver, lo que hacen es acercarme a ellos y luego me vuelvo a alejar, me pongo en la zona donde estoy ahora, por ejemplo, y ahí ya ataco, a ver si me acuerdo cómo se usaban estos, porque esa es otra, no me acuerdo muy bien cómo, sé que tienen como un tiempo de enfriamiento, creo que voy a quitar de momento esto, me voy a dirigir a ellos, le doy a reset, ahí está, y ahí, eso es, y nos vamos a por ellos, vamos a ver, 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 vamos Vale Creo que ahora está Got off Mejor red Me están disparando Y me están dando Mierda Creo que voy a hacer con este Ok, vamos para allá Disparamos, ahí va Mierda, me he esquivado Uy, me voy a dejar Vale, uno he fallado Que mierda A ver si los veo Ahí está Ahí está Toma Vale, se cae Se cae Ahora vamos a por el otro Ahí está Vamos Me queda Como uno Ahí va Vamos, vamos, vamos Eh, me ha fallado Se ve que me queda uno todavía A ver Toma Te veré en el infierno Cabrón Todavía aguanta Vale Vale Pasamos a modo Reventar No sé si habrá caído Pero es que Creo que haya caído A ver si sigue Si sigue vivo A ver si sigue vivo A ver si sigue vivo No lo veo Voy a alejar Ahí los tengo Toma Vale Creo que me han dañado el esquivar Bueno, pues al menos me cargaré a este señorito Si no tengo pantalla para apuntar, me cargaré a este Que me acelera Que intenta, que está intentando ir para salvarse Pero no lo voy a dejar Que si en algo es bueno este helicóptero es con el cañón Mira, que yo soy más rápido, solo tengo que alcanzarlo Ya han pasado al ladito Vamos, te vas a morir Nos vamos a por los otros A ver dónde está el otro Si es que lo veo, claro, porque Puede que haya huido ya Lo que me da cuenta yo de los misiles estos Que tiene este avión O sea, este helicóptero Es que no son muy potentes Imagino que los reales deben de ser iguales Pero vamos, comparad con los mistral Estos que lanza El Gazzet Que parece que son bastante bestias Este da un poco de lástima Con todo lo buenos que son Para la tierra los esquiva Los de este no No son tan geniales Si, yo creo que me he quedado sin pantalla Creo que me he quedado sin televisor Voy a ver si es que tiene un impacto o algo Se ve bastante distante Lo que tiene que haber dado justo En algún punto concreto Y no me he jodido En fin Vamos a ver Vamos a quedarnos por aquí Este es el resto Bueno, pues no tengo A ver si me voy a mirar A ver si tiene alguna parte Por curiosidad ya que me he visto Oh, sí Ahí se han cargado de esquivar Ahí Se han cargado de esquivar Y se han cargado Bueno, pues no tengo La cámara está rota Entonces me va a tocar usar Los cohetes sobre todo Tengo 10 Así que voy a arrasar un poco Esa zona con los cohetes Y haré el daño que puedo hacer Y ya está Bien, pues no tengo Bien. Vamos a avanzar. A ver dónde cae. Quiero... voy a verlo. No... No queda lo cerca siquiera. Bueno, no pasa nada. Ahora el cañón. Solo quería probarlo. Cañón... Y... Vamos a luchar contra estos. Ahora hay una parte más peligrosa para mí. Que es cuando... Me... Que es cuando me expongo realmente. A ver... Es que antes me llenaron de agujeros. Vamos. Vamos. Cuidado. Proteger un poco la... Mierda. Ya se que se ha dolido. Ostia, es que son... Esas son las poderosas. Vale. Hora de regresarnos. No se que tanto daño... He hecho. Pero... Realmente sin esquivar. Ha sido... Todo un problema. No volvemos. Antes de que... Que ahora estoy teniendo algún tipo de fuga seguramente. Así que... Vamos a ver si... Puedo regresar. Vale. Vamos a regresar por dentro. Es que tienen artillería pesada. Y bueno... Me encargo unos cuantos. Pero... Paso de... De arriesgar más. Vamos a ver. Esto luego... Esta la haré luego... A lo mejor con un compañero o algo. Vamos a pasar por debajo de esto. Cuidado. Que no tengo... Ahí. Está la cosa... Demasiado bien ahora. Si... De hecho me están fallando... Claro. Me están fallando ahí eso. Eso es que voy perdiendo poco a poco... Los hidráulicos. Y... Las cosas que ayudan a que esto se maneje bien. Así que cada vez... Es más difícil el control. No puedo usar... Ni un solo... Esquival de estos. O sea... Esquival... Eh... Pickers. Mira. Uno ha sido destruido. Es que... Los cañones... El cañón de este bicho es una bestia. Ya habéis visto... Que... Un solo tiro ya partido a... Al helicóptero. Lo que no había hecho el misil. A ver... Cómo voy... Va sobre el fin. Cuidado. Toca estar pendiente. Eso es. A ver... Cuidado. No tengo que ir. A ver si... Si puedo... Recolocar... No... No. Lo que deja ya... Está perdido. Vale. He perdido los controles... que ayuda, fijaros, como se nota. Pero bueno, vamos a intentar mantener la medida que se pueda. Será un poco complicado aterrizar. Pero bueno, lo importante es llegar bien, ¿no? Llegar vivo. Un poco de reparaciones. Y saltos barcos. Luego bajaré, aterrizaré y echaremos un vistazo a los daños. A ver qué caras con él me han hecho. Ya estoy llegando. Este helicóptero ahora está caro, porque como me tiene una versión 3, ahora no está tan barato. Pero yo me lo pillé cuando estaba realmente barato. Estaba a 23 euros. Y luego, por la actualización, a pasar a la versión 3. No sé si era 7 euros o 9. Pues salía bastante bien. Así que al final, el helicóptero sí me salió bastante baratito. Fijaros que chulo esto, ¿no? Ahora toca intentar parar esto. Ya estamos. Así que ahora ya es buscar. A ver. Ahora es buscar cómo aterrizar. ¿Y dónde? Creo que es aquí. Es aquí. Es aquí. Vale. Pues ahora con cuidado. Para allá. Es tener mucho cuidado. Meteo el motor. Eso es. Motor, motor, ruedas fuera. Eso es. Y ya hemos... Vamos a ir bajando un poco, lentamente, y ahí tengo el aeródromo, bueno el aeródromo, en el puerto, voy a evitar que sigan subiendo, toca tener vista en la velocidad vertical, a ver, cuidado, 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 es que se nota que le están fallando un montón de cosas ahora mismo, normalmente es bastante dócil, y ahora es un poco cabroncito, ahora está un poquito cabroncito. Ok, por acá, bajando, fijaros, le cuesta estar estable, toca tener mucho cuidado, cuidado, que está cogiendo velocidad descendente, vamos a ir para acá, bajamos un poquito, uff, está jodido, está, está mal en mi corte, y de hecho está cayendo mucho, tengo que meterle un poquito de motor, si no me va a chocar por los árboles, no, no se mantiene estable, me cuesta mucho, más motor, bueno, motor, colectivo, uff, 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 como me cuesta, no, 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 esos árboles, que peligroso, vale, para, 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 no siga avanzando, no siga avanzando, no siga avanzando, es que difícil, es controlarlo así, es que está mejor aquí voy a esperar una, la vuelta, segundaילa, en esta Toca del red, ¿por qué? Más noche más Trailbla construcción 3, una red de leyes. Vale, 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 vale que vale, vale. ¡Hostias! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Es que las ruedas... Las ruedas en el sol, hijo. En fin... Bueno, lo importante es que estoy vivo, ¿no? Espera... Es que a lo mejor... No, no, ahí está nuestro. Sí, sí, sí. ¡Guau! Es que fijaros como estaba la parte de atrás. Me habían reventado. Y mirad ahí el trozo de... ¡Jajaja! ¡Ay, Dios! Vamos a aterrizar... Lo curioso es que funciona, ¿no? Está ahí, funcionando. Vamos a apagarlo. ¡Ay! Vamos a poner... ¡Jajaja! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! Vamos a poner... Ah, bueno. Creo que ya lo subí, ¿no? Lo subo ahora, el freno de... De eje... ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ah, yo creo que lo voy a dejar. Aunque eso sea por la tontería esta. ¡Jajaja! Bueno, nada. Fijaros en la cara de alguien... Que sabe que... Le espera un consejo de guerra. A ver, espérate. A ver, quiero ver... Ah, espérate. Esto cuando está así se puede poner... Esto y W creo que es. No, no. Era... Aquí sale de este modo, espérate. Ahí. Ahí. Y... Creo que era... Control W, algo así. Eso es. Y ahí. Todo... Desbaratado. En fin. Vamos a ver. Acá. Fijaros que destrozó. A ver por abajo como habían sido los daños. Es que mi Fijaros estaba realmente jodido. Este tiene mucho, mucho menos blindaje que... Que el Jaim. Este... Cuando... Vamos, se nota cuando recibe golpes. Dios, fijaros que chulo ha quedado. O sea, está todo aquí como... Un retorcido. Esto se ha caído. Eso está doblado para abajo. Está muy chulo eso. Y vamos a ver. Deja que vamos a echar un vistazo por aquí. Quiero ver la pieza que se cayó. Fijaros como estaba. Está todo el esqueleto. Y aquí hay un trozo de... Lo que sea que sea esto. Está muy guapo. En fin. Nada. Espero que os haya gustado. Y... Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Hasta otra. Música... Gracias.